Música Seguimos con Jorge Recharte, nuestro amigo y hombre de montañas para conversar sobre estas islas de agua en el techo del mundo. Jorge. Te decía que la pasión por los páramos la tuve en este primer viaje. Después de regresar fui a la ciudad y hice una investigación para ver bueno, tiene que haberse estudiado muchísimo sobre esta cosa tan importante. Fue una gran sorpresa encontrar que prácticamente no había estudios, no había interés en este ecosistema tan vital para el agua. Como un ecosistema invisible casi. Bueno, esa fue exactamente la palabra que usé en el primer reporte que escribí. Porque lo que no ves no necesariamente lo entiendes, lo aprecias y lo cuidas. Y eso es exactamente lo que ocurre con los páramos. Es como si tuviéramos unos inmensos reservorios de agua lagunas, represas gigantescas, solo que no los ves. Están debajo de la tierra. ¿Cuáles son sus amenazas? Una amenaza es no conocerlos. Otra amenaza es, sí, lo que se ha presentado en el programa. No es cierto. Hay una presión de la gente. La gente tiene que vivir. Muchas veces es consciente que necesita tener su agricultura, su ganadería. Pero la pregunta es, bueno, y si no, ¿qué cosa hago? Hay otros tipos de presiones muy, muy serias. No solamente de la gente pobre, pero de agricultura industrial, minería. Una amenaza muy, muy importante en expansión. Y con la pérdida de agua en los glaciares ahora, también mucha presión de agua para construir represas. Y eso crea, además, muchos conflictos. Y otra notita más, muy interesante en el reportaje, los polilepis. Los polilepis están... Digamos, esos bosques... Esos, perdón, esos bosques de quenuales, ¿no? Tan lindos que son los bosques más altos del mundo. Con ese nanito de 40 años. Con ese pequeñito, fantástico árbol, ¿no? Crecen también asociados con los acuíferos de agua. Por eso es que están en esos roquedales, en esos lugares remotos. Además de que capturan el agua, están asociados con acuíferos. Entonces, proteger esos bosques que quedan es proteger lo que no ves, lo que está debajo del suelo. Además que propician el ciclo del agua, como decía Marco Cruz, ¿no? Además que propician el ciclo del agua. Y el páramo, quería mencionar esto, es un ecosistema que tiene un rendimiento de agua. Uno de los más altos del mundo. Como una esponja. Sí, pero capta el agua. Capta el agua, el agua. Vimos una nube, ¿no es cierto? Las nubes corren, la paja las captura, percola. Y los suelos son muy, muy especiales. Una cosa muy rica debajo que tampoco vemos. Gusanos, raíces profundas. Y eso es lo que hace que se retenga el agua, además del tipo de suelo. ¿Qué te parece si vemos ahora la opinión de América Latina acerca de estos temas? Vamos. No, no estoy seguro. Creo que del volcán o del lago. Y de los ríos. En Santiago sí sé dónde proviene el agua de consumo, del Valle del Maipo. En Panamá el agua que consumimos viene del río Chagre, de las fuentes del río Chagre. Ay, no lo sé. La tubería, pero la tubería se alimenta del río Kutzamalá. De los ríos. De plantas tratadoras de agua. De las nevadas de Huascarán. Bueno, en realidad el agua que nosotros consumimos en el área del sector oeste de Panamá proviene de la reserva, de la cuenca del canal. De las represas, reservorios que han instalado y que vienen de las alturas, pues, de los Andes. ¿De dónde viene? Pues, lo normal es que venga del grifo, pues, ¿no? Del caño. Viene de arriba, pues, ¿no? Es lógico. Las nubes y todo. ¿El agua fluye porque es natural? Jorge, te voy a pedir una opinión, porque aparentemente, en algunos países, no en todos, todavía el páramo sigue siendo un ecosistema invisible. Creo que hay una desconexión entre la gente. Vivimos en las ciudades, tenemos un proceso de urbanización gigantesco y cada vez nos separamos más de la realidad del campo, ¿no? Y eso es un problema. La gente que está en la ciudad, en la costa del Perú, vive el 70% de la población y la gente no conoce de dónde viene el agua y vive en el desierto más seco del mundo. Tú has tocado el tema, Lima. Lima también depende mucho de esos glaciares todavía. ¿Hay una visión real de las autoridades, de la gente, de que esa agua se va a acabar muy pronto, de acuerdo a todos los estudios, y cómo reemplazarla, ¿no? Porque la verdad que estamos hablando de un tema serísimo, de conflictos. Claro, no, la respuesta es no. No están las agendas de la mayoría de políticos. Algunos, pero muy pocos, los que están de alguna manera asociados y más cercanos a los conflictos y a las tensiones que hay entre las industrias extractivas y las comunidades, sí lo están colocando. Pero generalmente se politizan estas cosas, ¿no? Se plantean como es o conservación o es desarrollo. Si estás de un lado, estás en contra del otro. Y no es así. Se pueden cambiar las cosas. Hay que cambiar las cosas. Los ríos en Estados Unidos, en Europa, en Japón, hasta la década del 60, entrados los 70, eran de una contaminación espantosa. O sea, cambiaron las leyes, cambiaron los ríos, se limpiaron los ríos. Por gracia de Dios, del Espíritu Santo, no. Se organizó la sociedad, hubo reacción, hubo información, hubo, digamos, discusiones. Y de eso resulta una sociedad más rica, si tú quieres, más desarrollada, más inteligente. ¿Y podremos abastecernos de agua con una humanidad sobregirada a futuro? No, o sea, es un problema de números, y cierto, y real. O sea, no es posible que la humanidad siga con los mismos números, creciendo y consumiendo lo que consumimos de la misma manera en que lo hacemos. Hay que cambiar la manera en que consumimos. En la ecología, uno de los principios fundamentales es que todo está conectado. Lo que tú pongas va a llegar a un lugar y va a regresar, muchas veces a nosotros mismos. Entonces, desde el año 50, después de la Segunda Guerra Mundial, estamos, por cuestiones de la economía, colocando todo tipo de químicos sintéticos en todo. Sí, agroquímicos. Eso no desaparece. Eso se conecta con estas redes intrincadas, que ni siquiera conocemos por completo. 50 años después, nos está pasando la factura. Claro. Si somos más, y consumimos igual, y no reaccionamos, la factura va a ser muy grande y puede ser catastrófica. Muchas gracias, Jorge. Amigos, esta fue la miniserie Agua en tiempos de sed, y nosotros volveremos pronto. En coproducción con ICF. Inspirando filantropía más allá de las fronteras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!